En el pasado Salón de Exposición Internacional del Automóvil y la Movilidad Inteligente 2023 en Alemania, denominado Salón del Automóvil de Múnich, una de las exposiciones del automóvil internacional más importante del mundo. Se presentó el Abatr 12, de manera internacional que llega para convertirse en buque insignia de la marca, escoltado por el ya existente Sub-Abatr 11. El primer modelo de Abatr, fue el Sub-Coupé eléctrico Abatr 11, ha sido el favorito de muchos consumidores desde su lanzamiento a principios de agosto del año pasado. Según datos oficiales de Abatr, en agosto pasado se entregaron un total de 1.975 vehículos Abatr 11, frente a los 1.786 vehículos del mes de julio. Pero Abatr no es una marca que surgió de la nada. Es una empresa que se estrenó en China en el 2021 y que la gestaron tres gigantes, Chang'an encargada del diseño, desarrollo y producción, Katl responsable del desarrollo de las baterías y los satur de gestión, y Huawei del desarrollo de los motores, procesadores, sistema operativo y todos los sistemas inteligentes de conectividad y conducción autónoma. La filosofía de Abatr es ofrecer productos exóticos, futuristas y muy cargados al concepto de lujo, asiático. Al ser el segundo automóvil de producción en serie de la marca Abatr, también es el primer modelo Coupé de la marca Abatr. Qué sorpresas nos trae el Abatr 12. Echemos un vistazo. Su diseño original muy futurista, fragante que llama la atención por donde lo mires. El diseño del Abatr 12 hace justicia. Será que este diseño puede ser un ganador. Su diseño de apariencia es asombroso. Mientras te veas bien, tu apariencia será tu fortaleza. Con el advenimiento de la tendencia de mejora del consumo y la estética cada vez más diversificada de los consumidores jóvenes, siempre habrá más cosas de alto valor. Entonces, ¿cómo se comporta Abatr 12 en términos del diseño? Abatr 12 fue diseñado por el Centro de Diseño Global Habita en Múnich, Alemania, se adhiere al concepto de diseño general de elegancia futura y se adhiere a la filosofía de diseño pura, definitiva y con visión de futuro. En términos de detalles, desde la parte frontal, el frente del Abatr 12 básicamente sigue el frente en forma de ala de mariposa del Abatr 11, pero desde la perspectiva de los efectos visuales, sus líneas generales son más completas y redondas. Además, en comparación con el Abatr 11, el diseño de la tira de luces del Abatr 12 es más larga y está conectada a la parrilla inferior. Su esbelto grupo de luces dividido rodea casi todo el frente, lo que visualmente tiene una sensación muy integrada, y desde el punto de vista del diseño del juego de luces, su forma general muestra una forma de E. La carga de este juego de faros también hace que la cara frontal general tenga un fuerte sentido de tecnología. El funcionario los llama faros con curvatura en forma de letra E. Además, el Abatr también agrega una rejilla de entrada de aire activa y el lidar está oculto en la rejilla. El lidar semisólido de 96 líneas está equipado con la unidad informática MDC 810 de Huawei, que tiene una potencia informática de más de 400 tops como máximo. Además, el Abatr 12 también está diseñado, con una pantalla LED entre el portón delantero y el parabrisas delantero. Los usuarios pueden personalizar el contenido de la pantalla. Según la descripción del fabricante, la pantalla también desempeña una determinada función de protección anticolisión. En cuanto al diseño de los laterales de la carrocería, la postura general del Abatr 12 es baja, esbelta y tiene las características de un coupé. El Abatr 12 también tiene una relación de aspecto más grande, lo que también crea una imagen visual amplia y plana, con un efecto desde el lateral, y la línea del techo fastback hace que la postura lateral del vehículo parezca muy estirada. Además, del popular diseño de manija oculta, Abatr 12 también cancela el espejo retrovisor exterior tradicional y utiliza un espejo retrovisor exterior de, transmisión de medio de alta definición. El espejo retrovisor exterior de medio de transmisión de alta definición no solo tiene funciones antideslumbrantes, calefacción y desempañante, sino que también mejora las capacidades de visión nocturna, y está superpuesto con tecnología antideslumbrante HDR para hacer que el campo de visión sea mucho más claro y preciso. Esta configuración puede reducir la resistencia al viento al mismo tiempo también puede brindar a los consumidores una visión horizontal más amplia. Por supuesto, lo más destacado en el lateral del vehículo es que los guardabarros delanteros izquierdo y derecho también tienen lidar. En cuanto a las medidas, la longitud, anchura y altura de la Abatr 12 son, 5020, 1999 y 1460 milímetros respectivamente, y la distancia entre ejes alcanza los, 3020 milímetros. El diseño de la carrocería fastback está decorado con pasos de rueda ligeramente salientes y tiras decorativas de color negro brillante en los marcos de las ventanas. Además adopta el popular diseño de cola corta, que está lleno de dinamismo. El diseño de la parte trasera del Abatr 12 ha sido controvertido. ¿Por qué existe tanta controversia? Esto se debe a que el diseño de la parte trasera del Abatr 12 es muy especial. Fue pionero en el diseño hatchback sin ventanas laterales traseras. En cuanto a detalles, el Abatr 12 también canceló el parabrisas trasero y lo reemplazó por una parte trasera hatchback que no es demasiado grande. Además, el Abatr 12 no adopta el popular diseño de luces traseras integradas, pero el diseño del grupo de luces traseras largas y estrechas, parece muy capaz y también tiene un acogedor efecto de agua que fluye, que enriquece directamente el sentido visual. Lo que es aún más sorprendente es que la parte trasera del Abatr 12 también está equipada con una cola elevadora activa tipo vela, que solo se eleva durante el uso del frenado, y que básicamente puede quedar completamente plana cuando está plegada. Como hatchback, el Abatr 12 es más práctico que un sedán tradicional. Aunque cargar artículos no es una ventaja del Abatr 12, sin embargo, la capacidad del 350 litros se puede decir que es suficiente para el uso diario de los consumidores, pero también tiene 46 litros de espacio de almacenamiento en el maletero delantero. ¡Gracias! ¡Gracias! La conducción inteligente, del Abatr 12 está equipado con el sistema de conducción inteligente de alta gama, Huawei A2.0 de Huawei. Toda la serie está equipada con 29 sensores de conducción inteligentes de serie. Toda la serie viene de serie con tres lidares ocultos, que pueden lograr una detección de largo alcance más allá de la longitud de un campo de fútbol estándar. Toda la serie cubre un sistema de percepción de cuatro capas, que no solo puede identificar carriles de marea y carriles variables, y superar, fácilmente los problemas tradicionales de conducción inteligente, como giros en o en intersecciones y escenas de construcción, sino que también puede construir escenas desde el cuerpo para que coincidan. El mapa de navegación con el mundo real. Deshaste de la dependencia de mapas de alta precisión. Además, toda la serie está equipada con 19 funciones de seguridad activa de serie, que no solo, admiten el frenado automático de emergencia, sino que también admiten el frenado de emergencia con obstáculos de forma especial, el frenado automático de emergencia hacia atrás, el frenado automático de emergencia de baja velocidad y otras funciones, haciendo la conducción más cómoda y segura. Al mismo tiempo, Avatar 12 también admite una variedad de funciones auxiliares de estacionamiento como AP, A, RPA, y AVP. El reconocimiento de la plaza de aparcamiento no solo es preciso y estable, sino que el estacionamiento en la plaza de aparcamiento es rápido y fluido, sino que también admite estacionamiento con control remoto en espacios de estacionamiento extremadamente estrechos. En lo relacionado a la suspensión del chasis, el sistema de suspensión neumática de alto rendimiento y el control de amortiguación de suspensión dinámica CDC de alto rendimiento, combinados con Huawei y Track, pueden lograr un ajuste de par milimétrico. Cualquier escenario y cualquier condición de la carretera pueden brindar una experiencia de conducción resistente, y es operación activa e inteligente sin ninguna operación manual. Además, Avatar 12 está equipado con una cómoda función de frenado para ayudar a los usuarios a aliviar la incomodidad de asentir y hacer que la postura de frenado del vehículo sea más tranquila. En lo relacionado a la potencia, el modelo Avatar 12 con tracción a las cuatro ruedas está equipado con el sistema de doble motor driveone de Huawei, siendo la potencia máxima de los motores delantero y trasero de 261 caballos de fuerza y 313 caballos de fuerza, una potencia, combinada de 578 caballos de fuerza, el par máximo es de 650 Nm de torque y el tiempo de aceleración de 0 a 100 km por hora es inferior a 3,9 segundos. El modelo monomotor tiene una potencia máxima de 313 caballos de fuerza, el par máximo es de 370 Nm de torque. La batería dispone de 94,5 kWh de capacidad, la duración de la batería en el ciclo de homologación CLTC de la Avatar 12 es de 700, 650 y 650 km respectivamente. Toda la serie está equipada de serie con una plataforma de sobrecarga de alto voltaje de pila completa de 750 voltios. Solo se necesitan 20 minutos para cargar entre el 30% y el 80% de la batería, lo que resuelve eficazmente la ansiedad por la duración de la batería. Interior, la tecnología es su mayor característica. El diseño interior, el Avatar 12 se inspira estéticamente en el diseño escultórico y adopta un diseño de tablero integrado futurista. El panel de instrumentos frontal se extiende hasta las puertas en ambos lados. La cabina del Avatar 12 también reduce la cantidad de botones físicos tanto como sea posible y el diseño general es muy mucho más sensato. La configuración de la pantalla de control central flotante de 15,6 pulgadas. El Avatar 12 también utiliza una pantalla panorámica 4K de 35,4 pulgadas en el área sobre la consola central cerca del parabrisa delantero y está integrada con las líneas interiores de Fusion. Las dos pequeñas pantallas a ambos lados son otra configuración tecnológica, la pantalla del espejo retrovisor de transmisión. El Avatar 12 también es inequívoco en cuanto a los materiales utilizados en el interior. El interior del automóvil está envuelto en una gran cantidad de cuero napa y adornado con madera, adorno de vetas, que realzan enormemente la apariencia, la sensación de clase y calidad del interior del vehículo. En cuanto a los asientos, el Avatar 12 utiliza asientos dobles de gravedad cero en la primera fila, que pueden quedar planos con un solo clic, y pueden vincularse al modo de escena, para que el conductor principal y el pasajero puedan disfrutar de todos los aspectos de la comodidad. Además, Avatar 12 también tiene algunos diseños ingeniosos, como la isla de carga inalámbrica de elevación adaptativa y el portavasos. En cuanto al almacenamiento, Avatar 12 tiene un espacio de almacenamiento, oculto tipo flip separado en cada puerta del interior. La profundidad interior es muy considerable. ¡Gracias! 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 Como segundo producto de Avatar un importante logro gradual del objetivo a medio plazo de cuatro coches en cuatro años, el debut del Avatar 12 significa que Avatar ha alcanzado la mitad de este objetivo. Ahora todo está listo esperemos juntos el sorprendente precio de Avatar 12. Avatar 12 es un modelo emblemático de la marca. Desde la apariencia hasta el rendimiento del automóvil y la conducción inteligente, ha roto nuestra comprensión tradicional. El ingenioso diseño lo adelanta a los tiempos y el equipo inteligente de Huawei le brinda una fuerte competitividad del producto. Se espera que Avatar 12 traiga nueva competencia y cambios al mercado de coupés puramente eléctricos. Esperemos y veamos si Avatar 12 puede destacarse en este mercado altamente competitivo y convertirse en un nuevo punto brillante en la industria de vehículos eléctricos de China. Cada detalle está delineado para mostrar el diseño exquisito y el estilo único del Avatar 12. Se han lanzado un total de tres modelos con un rango de precio de 300.800 yuanes a 400.800 yuanes. O su equivalente al cambio en China unos 41.264 dólares o 54.983 dólares. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!